¿Cómo estás Nats? ¿Cómo estás querido Luis Mario? Qué gusto. Y por la derecha Campa y complementando la alineación Barrientos. También tenemos a Sabiana Gómez, por supuesto a Tenorio y a Aisha Soló. Es que bueno, Lili Magaña tendrá una buena labor. Aquí Díaz recibe un jalón, Priscila Pérez Borja, muy atenta a la llegada al movimiento que estaba presentando Liliana Fernández. Estás de acuerdo, le ayuda mucho en los goles. Y lo platicaba el mago Velasco a través de la señal de Fox Goal Femenil. La escapada por el sector de la izquierda, en donde Díaz, balón retrasado en la frontal, rebote. Karen prefiere, le otorga una pedrada a su compañera, después un servicio, la prende Díaz y recupera a León. Comienza el armado con la chule bravo. La chule puntea para Yashira Barrientos, Barrientos es bien vigilada, sin embargo se va a marcar la falta que recibe la Argentina. Sando línea de fondo, viene el centro, le movieron la pelota a Yashira. El remate de Madeleine del arco, a las manos en primera intervención por parte de Carla Morales. Qué interesante la escol. Me parece que puede ser complicada la caída del sol en cuanto a los uniformes, qué buena pelota. Pero ejecuta Isabel Esquivias, lo cuelga el segundo palo, recintro, remate, golazo. ¡Gol! ¡Gol de León! La virtud de la cazadora, la anotadora máxima en la historia de la fiera. Abre el marcador al minuto, 15 en un recintro, jugada de pizarrón, jugada. El señor Moreno podría descansar si no gana Toluca el día. A diferencia de torneos anteriores que platicaba un señor Moreno, usted como enciclopedia del fútbol mexicano. Bien, incluso achicando la cancha en algunos momentos del encuentro. Y ahora vemos al equipo de León mucho más despierto. Yo siento, no sé, que León puede aprovechar este minuto. Le vamos a pedir a la producción de Franco Mendoza Margaín. A ver si nos puede dar a las que más leña le reparten en el terreno. Uy, lo de... ...con la finta y me hubiese marcado tiro de esquina. Oye, qué vista la de Mario Rodríguez. Sí, qué bárbaro. A lo mejor le regresó. Cómo trabaja León a la ofensiva. Muy buen centro. ¡Lis Ángeles! ¡Lis Ángeles! ¡Carrita! ¡Ataja donde Carla Morales! Las cuelgan el balón al área, atacan cuatro, defendían tan solo dos. Después se multiplican el esfuerzo de la defensa. Pérez Borja dice, falta la ofensiva. Pelota para atrás. Llega como una locomotora a Puebla para tratar de robar la esférica. ¡Ah, señor Moreno! Ya va a apostar, ya nos va a dar su tercer tanto en el clausura. Yashira pisa el área, también pisa la pelota, intenta golpear, pero se repone la defensa. Quedan las dos futbolistas tendidas en el esfuerzo por mantener acá y fuera de lugar. Sin embargo, sigue la acción. Yashira Barrientos, Barrientos, se le extiende la esférica. No escucho el silbato, ¿eh? Solórzano, 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 Solórzano. ¡Atacador! Aparece Renata Cota y después sobre la línea, Díaz, que se había equivocado. A Juárez, Solórzano, Solórzano, por un lado, le movieron la puerta a Solórzano. Renata con el despeje largo. Este partido podría estar... Tiene una breve pausa, Solórzano estaba en posición adelantada. Tira para Fernández, desarman a la escuadra poblana. Queda tendida sobre el césped. No puede ser, Vidal le abarca. Viene Solórzano, Solórzano en la jugada individual, sigue Solórzano. Le queda el balón a Sabiana, 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 Sabaña, ¡gol! ¡Sabiana, gol! ¡Gol! ¡De Puebla! ¡La oportunidad se deja alcanzar por quienes la persiguen! Y es que Sabiana nunca renuncia a la jugada en la que parecía que Solórzano quería marcar el tanto. Tenemos uno por uno al 47. Quizá haciendo ingresar a Jazz Álvarez, que es una futbolista de corte de Feli. Más 180. Si apuestas 500, cobrarías 1.400. El balón, Solórzano de frente a Cota. Solórzano... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Puebla! Solórzano con velocidad, inteligencia y corazón. Bien dicen que la inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón gigantesco. De parte Solórzano que se quita Cota, señor... Ahí lanzándose con todo, Isabel Esquivias que queda tendida en el césped porque abre mucho el compás. Atención porque no sé si está lesionada la dorsal número 3. Compaña del otro lado, Madeleine del arco, servicio, el disco. Cobrarías 3.300 caliente.mx, más acción, más diversión. Solórzano, la baja Solórzano, Solórzano, entre tres futbolistas, Solórzano... Para mí no hay nada, para mí no hay nada. Pérez Borja, dice que no hay absolutamente nada. Creo que no. Llegada de León, línea de fondo, qué buena barrida por parte de Sainz. Le acompaña a Liz Ángeles, filtra el balón, se envenena el antídoto. También te hacía poner un poco el... Frente a Dani Calderón, balón que le queda a Liz Ángeles, 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 Ángeles... ¡Palo! El palo salva Puebla, todavía balón al área. ¡Qué forma de sacar! Y vamos a hacer dos, los que esperábamos más de León. Dos futbolistas, llega la tercera para desarmarla. Asalto que recupera. Christopher Andrés, dice que Puebla va a sacar el triunfo, pero que se siente ganador. Y que por eso ha bajado la intensidad en el terreno de juego en él y Alemán en una buena... Está filtrada, parece no haber posición adelantada de Fernández. Quítele el parece, confirmamos el offside de la dorsal, el número seis. Intenta ganar la posición, va a marcar Priscila Pérez Borja, infracción. Descos, difícilmente se llenan. ¡Buen disparo! Más 320, si apuestas tus mil, cobrarías cuatro mil dólares. En el centro otra vez, se envenena, la defensa no corta, el disparo, ¡Carra Morales! El primer palo, el ensayo de Promiso y Rodolfo Peña dice, ya hace falta el barro. Claro que habrá barro. Me parece que le faltó un poquito de lectura a Liz Ángeles para llegar. También se va Isabela Esquibias. Guerrero, muy veloz futbolista. Itzel Alemán, que también es de esa camada de campeona sub-19, junto con África Guerrero. Hay tres modificaciones. Va a salir Yashira Barrientos. Álvarez, ¿no? Es la que ingresa, Jazz Álvarez. Y Jazz Álvarez, claro. Oye, ¿fue la modificación del partido anterior? Jazz por Jazz. Nos agrégale una H. Sí, qué difícil para Leo, ¿no? Remar contra Corriente, porque además las últimas modificaciones de Majo González fue en favor de fortalecer el medio campo y la defensa, ¿no? Cuidar el resultado y se entiende. Ahora también me gustaría subrayar que ingresan dos futbolistas. Tenemos a tres jugadoras muy jovencitas. Esas son extraordinarias noticias, campeonas sub-19. Ha sido pillada en posición adelantada en su primera intervención a la ofensiva. ¡Gracias!